Todos sabemos que los pingüinos son animalitos que causan mucha ternura, pero este tiene una cualidad más. Es un fugitivo de la justicia. Como en las películas animadas, este pequeño pingüino vagaba solo y perdido haciendo de las suyas por las calles de Nuevo Chimbote, Ancash, Perú, hasta que la policía lo encontró y, bueno, él se dio a la fuga. No fue fácil capturarlo ya que el pequeñito se defendía con todas sus armas, pero al final el maleante fue arrestado y llevado sano y salvo a la jefatura. Todavía no se revelaron los cargos por los cuales arrestaron a este pequeño amiguito, pero seguro no son tan graves. Probablemente solo quería un poco de pescado.